Madrina informamos que para ir a visitar a Emilia y sus hermanas hemos gastado 500 quetzales solo en combustible. 500 quetzales que salen directamente de la bolsa de la madrina. Madrina muchas gracias por seguir apoyando con el combustible para ir a visitar a esos casos que están entre la montaña. Gracias madrina por apoyar a combatir la desnutrición con educación. Muchas gracias. Gracias a Guadalupe Hernández. Venimos hoy aquí con las tres hermanas a la primer consulta con el odontólogo. Son dos consultas. Así que aquí dejamos las imágenes de la primer consulta y también precisamente mañana será la otra consulta. Se gasta bastante en cuanto a dentadura pero es necesario. Gracias Guadalupe Hernández. Caries no tiene. Tiene algunos dientes picados como estos, mira, pero son piezas de leche que ya tiene que botar. Ahora, me preocupa la posición de sus dientes permanentes. Entonces a ella hay que hacerle extracciones de piezas de leche para que entren sus piezas permanentes como esta, mira. Aquí por ejemplo hay que quitar este colmillito de leche que ya lo debería haber botado, ¿verdad? Para que este entre. Así como hicieron aquí. Aquí se le debe haber caído el colmillito y este ya va entrando. Igual hay que hacer de este lado, hay que quitar este colmillito, ¿sabes? Y aquí arriba hay que quitar este colmillito para que este entre bien y ya se posicionen los cuatro centrales de arriba y los cuatro centrales de abajo. Aquí no te vamos a tocar nada porque esta niña ya tiene que botar estos dientes. Yo no te voy a cobrar por hacer un relleno porque mira cómo está esta pieza. Está floca. Esta la va a botar en un par de meses, ¿me entiendes? Porque ya vienen sus tremolares aquí abajo. O sea, ella va a comenzar a cambiar todo esto de aquí, pero todavía falta. Lo más importante en ella es posicionarle bien a sus dientes y hacerle su limpieza. Entonces aquí hay que hacer tres extracciones, poco a poco, una primero, dos, tres y de último se le puede hacer su limpieza. Cuando le haga su limpieza yo le voy a tapar estas piezas con un relleno temporal para que no se le meta comida ni nada, pero no te voy a cobrar nada. Solo se hace para que ella termine de usar esos dientecitos. Y de ahí hay que hacerle su limpieza. Ella sí necesita flúor, hacerse una buena limpieza para que le queden limpios. Pero de ahí está muy bien. Gozaron por ser una niña que esté bien. Solo la malposición. Entonces yo no sé cómo... Si se va bien tus ojitos, te voy a poner una gelatina y te voy a poner un... Siéntese. Bien. 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 si te das cuenta, el camino de ella no tenía reabsorción de la raíz todavía o sea que esta niña va a pasar con ese diente dos años más o menos y en dos años le termina de torocer los dientes de dientes o sea que habría que sacarse los dientes de arriba pues afortunadamente solamente hay que hacerles una sublimpieza está bien aquí hay que esperar que cumpla los dos o tres años para ver si va a tener espacio aquí porque aquí ya si son permanentes entonces hay que esperar un poquito el problema es abajo tiene, ahora mi amor, bien para que mire la licenciada tiene una pieza permanente con una caries muy grande tiene, acércate, puedes ver y esta pieza de leche hay que quitarla porque aquí tiene su pieza permanente y no puede subir esta pieza de leche hay que quitarla para que aquí abajo, aquí abajo tiene su pieza permanente y no puede subir ahora esta pieza y esta otra de acá son permanentes tendríamos que tomarle radiografías para ver si es que tan profundo está, si puedo yo quitar la caries y ponerle un relleno o hay que canalizarla o extraerla, depende de lo que ustedes puedan ayudar porque están muy malas muy malas están puede ser que estén asintomáticas o sea que no tengan ninguna sintomatología la nena no sienta nada pero mira, ven a ver se le va a infectar el oído o el ojo pero si tiene solución o sea, de las dos yo pensaría que lo que pasa es que tiene tejido cuando se hace un tratamiento de canales es como esa foto pero tiene que venir un especialista a hacerlo ¿verdad? él pone anestesia, él rompe todo abre, pone una buena anestesia le mata el nervio y me la deja sellada en una semana ya vengo yo pongo cemento la tapo y la niña por lo menos tiene una buena pieza para que cuando cumpla 18 años ella ya pueda hacerse una corona ¿verdad? pero es un tratamiento que te digo yo un poquito caro el doctor cobra mil quetzales por el tratamiento de canales y yo solo cobro 200 por su rellena lo caro es el tratamiento de canales igual la de este lado porque mira como no tengo radiografía voy a arrancar un mama pero mira pues lo que pasa es que si se te hincha te tienen que llevar con otro doctor entonces te tiene que pincharte una albita con un manicidio pero yo solo te voy a poner aquí una gelatina y no vas a sentir nada a la otra nena solo le daré eso que necesito y se prende ¿sí? ¿me vas a ver? tranquila y si tú estás tranquila puedo sacar la pieza si no estás tranquila no te puedo trabajar ¿sí? ¿de acuerdo? bueno pues mi amor tú eres más grande yo sé que es que te da miedo pero no tengas miedo aquí estamos para ayudarte ¿sí? ¿de acuerdo? abre tu boca y escupes ahí cierre cierre y abre le vamos a poner una en paz para que cierres los ojos para que la luz no le moleste porque tú vas a poner la luz ahí ¿sí? ¿de acuerdo? bueno tranquila como bien Emily como bien Amelia ¿sí? necesito que me abras bien tu boca porque no me miro hasta atrás abre bien bien grande bien grande bien grande eso no vamos a poner tu gelatina y te vas a mover es una gelatina mira que tienes a borrachirse tienes que abrir tienes que borrachirse ¿más? ¿no ves una? venga ella tiene cuatro pitaduras y sus muelas que son permanentes ¿verdad? son rellenos que hay que hacer pero las caries son pequeñas pero hay que hacer acércate si quieres ver hazme un amor para que enseñe abra abre viene bien tiene aquí picadito abajo aquí tiene una caries dos caries aquí tiene otra caries aquí arriba tres y aquí tiene cuatro estos dos dientes el del lado derecho es el que más tiene molestia está muy cerca el nervio porque entro aquí y esto entra hasta acá o sea que sin dolor aquí el que podamos el que podemos salvar este se le puede hacer un subrelleno blanco nítido y queda bonito pero este si se quiere salvar lo mismo que te expliqué hay que hacer un tratamiento de canales y después hacerle su relleno o si no extraerlo yo sé que es de enfrente pero está muy profunda la cara de la la pared fotocura ahora abre la presencia seguimos con el proceso aquí de Emilia Esmeralda y Maybel en proceso de los dientes y también por otro lado sigue aquí el proceso de la limpieza del terreno donde en un futuro pues se va a poder construir qué bueno qué bendición hoy vengo gracias al apoyo de Benito Ortega y gracias al apoyo de Sergio Ochoa vamos a platicar aquí con el abuelito abuelito como estamos buena tarde aquí buenas tardes licenciado he visto aquí que está ya bonito ya está limpio el lugar donde se va a construir abuelito si ya se está haciendo pero si va a llevar unos sentados acá porque la verdad como digo que la arrancada lo fácil y ese que se está arrancando con todo si se arranca así y después el más duro porque ya cuesta la levantada en cambio el mismo peso lo lleva correcto entonces la verdad que si esto lleva un costo pero entonces ahí sí que enseguida mi esposa va a como se llama a hacer ya los cálculos y los cuántos se gastó acá y entonces y como en la leña que se hizo todo eso va cuánto se va a gastar ahí entonces ya cuando esté todo todo como decimos entonces ya se le puede decirlo que si ya está todo entonces ya ahí ustedes son los que ella y ustedes van a verlo entonces así es la razón y qué tal de salud abuelito pues por ahí estoy a pesar de que yo estoy luchando un poco de siembra de mil porque como digo como aquí diario uno come va entonces la verdad es que una semana nosotros íbamos un quintal de maíz va entonces a ley para ayudarle un poquito no al cien va porque es un poco sí entonces dejaron mis par de cuerdas aquí adelante ahí fui sacando mis cinco cuerdas y ya fui a limpiar ya fui a echar abonos y fumilé el monte y ya total eso estaba haciendo qué bueno entonces ahora pues mañana voy a ir porque tengo un mate de frijoles que le quiere barato aunque era a ponerle mañana está trabajando usted la tierra entonces sí claro qué bueno abuelito o sea que de salud está bien abuelito más o menos porque yo ya me canso sí pues ya ya en la tarde mire ya me quedo ya con ese cansancio va a veces me duermo por el cansancio va entonces la verdad es que sí sí se necesita pues digamos un poquito más de reforzar el cuerpo porque sí la verdad me siento ya a veces cansado cansado va entonces es la verdad como digo muy bien y pues como digo ahí vamos luchando licenciada y viendo acá también porque la limpieza la limpieza que digamos que camine esa es la razón y estoy viendo que esto que se limpia para allá sacar la basura y todo eso entonces eso es lo que estoy viendo acá como mi esposa también ella viene a ver cuando yo no estoy viene a ver que el que lo está haciendo lo haga bien correcto esa es la razón bueno está bien bueno ahí están las palabras del abuelito pues sí es cierto venimos a constatar estimados amigos y amigas para lo del terreno así que para los que se pregunten qué pasó con la construcción qué pasó con el terreno pues aquí estoy en el terreno precisamente ya se está limpiando obviamente que hay que quitar alguna vegetación que está aquí y que vaya a estorbar la construcción como por ejemplo también incluso estos agujeros que están ahí que se tienen que ir rellenando entonces poco a poco se va avanzando aquí estamos muy contentos porque pues ya vendrá un proyecto más aquí así que por favor estimados amigos si alguien quiere apoyar el caso de Emilia y sus hermanas puede comunicarse el número de teléfono 502 5830 6986 ya estamos a punto de iniciar un nuevo proyecto una nueva construcción así que vamos a necesitar de su apoyo para que se haga algo bonito también aquí con Emilia y sus hermanas y hablando de ellas vamos a preguntarles también precisamente mañana hay una cita con el odontólogo así que vamos a preguntarle aquí a Maybelin cómo les ha ido Maybelin buena tarde cómo te va todo bien todo bien qué ha pasado con tu diente frontal me lo quitaron te lo quitaron por qué te lo quitaron porque estaba de lado estaba un poco picado estaba picado y estaba qué de lado sí estaba de lado estaba torcido digamos más que todo y ahí qué te va a poner un diente postizo y qué más te ha diagnosticado en tu dentadura qué más te encontró me limpió y me quitaron bien ¿tienes alguna otra muela picada? no me dijo que no todos estaban bien o sea que ahorita estás ya lista para que te hagan el diente postizo ajá y me van a rellenar y te van a rellenar qué más te ha dicho el doctor me dijo de que me iba solo esto me quitaron me iban a poner el postizo y ahí me hacen el relleno ah ok mañana me vamos a ir otra vez mañana van otra vez a la cita excelente y cómo ha sido la experiencia ahí con el odontólogo porque ya es la primera vez que van con él ¿no? ¿no les dio miedo? no ¿no? no ¿qué? cuando me pusieron la anestesia sí me dolió sí te dolió ajá y no te estuvo sangrando bastante no solo cuando venían hasta el camino y yo cuando venía a la casa ya no ya no porque nos dio pastilla y lo tomamos y ya nos sentimos más dolor excelente solo se me hinchó un poco pero al siguiente día ah al siguiente día al siguiente día ajá y no has sentido ninguna molestia no ok y mañana entonces la cita ¿para qué es? para no sé o para tomarte la medida tal vez ah bueno total es que mañana van otra vez ajá otra vez no nos dijo para qué no dijo para qué ok excelente Maybelín este de parte de Benito Ortega te voy a hacer entrega de dinero en efectivo esto es para ustedes pues ¿verdad? para las hermanas ok Benito Ortega pues envió la cantidad de 1167 ¿qué tal es esto? me dijo él que se los entregará a ustedes en efectivo y así lo voy a hacer acá 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1165 quetzales de parte de Benito Ortega y ahorita te voy a hacer entrega también de otros 5 quetzales para hacer un total de 1167 1167 quetzales 11166 aquí te lo voy a dar en monedas 1167 quetzales ahí estamos Maybelín entonces ahí está la donación de parte de Benito Ortega muchas gracias que Dios los bendiga y que Dios los cuide siempre y le multiplique su trabajo nosotros no podemos pagárselo pero ellos están sudados demasiado para podernos mandar una cantidad de dinero que nosotros no hemos podido tenerlo y gracias a Dios lo tenemos ahora excelente lista entonces para ir mañana con el odontólogo ok que bendición bueno pues ahí está este apoyo de parte de Benito Ortega y aquí aparece Emilia Emilia como estás bien buenas tardes buena tarde como has estado bien que tal la experiencia ahí con el doctor odontólogo bien que te dijo el doctor que me iba a quitar una muela porque está picada está picada si la abuelita autorizó si la abuelita siempre acompaña verdad si si los acompaña ah bueno que más te dijo el doctor me dijeron que me iban a quitar otro pero hasta que cumplía 13 años 13 años si cuantos años tienes fe 12 12 o sea hay que esperar un año más para poderte sacar ese diente o muela diente es diente son los que están aquí ah ese todavía no te lo puede sacar ahorita todavía no me dijeron porque de la leche o algo así ah por los dientes de leche ah y que más te hizo el doctor me lo quitó y a mi me dolió cuando me lo quitaron ah y mañana a tu casita si mañana que es lo que te van a hacer mañana no dijeron no dijeron no ya te hizo la limpieza ya ya y como encontró los dientes limpio están bien ok solo esa muela que hay que sacar si ah bueno pero me quitaron la muela te quitaron esa muela también estaba podrida ya si ya estaba picada ya estaba picada ok en cuanto a dientes así torcidos no te encontró no eso si no tengo solo a Maybeling si solo a Maybeling ah bueno ok muy bien y como te has sentido ahí con la visita al odontólogo bien no has tenido miedo bien tuve miedo tuviste miedo dicen me cuentan por allí que te ponías que te pones a llorar y que le tiraste las manos al doctor porque a mi estaba doliendo ajá y a mi me dolía porque comencé a llorar comenzaste a llorar si cuando estaba acostumbrada correcto si ah bueno pero ahorita ya estás acostumbrada si lista para ir mañana entonces ok bueno y como ves aquí que ya se está limpiando este lugar donde será una construcción para ustedes si como te sientes feliz feliz ok excelente Emilia entonces de parte de Sergio Ochoa te voy a hacer entrega de 463 quetzales esto es para los uniformes me dijo cualquier cosa que le sirva ahí en la escuela ok bueno 100 200 300 400 450 460 465 quetzales esto de parte de Sergio Ochoa para que le sirva ahí a las tres en la escuela bueno muchas gracias que Dios la bendiga y que Dios le pague todo este dinero que nos dejaron muchas gracias ok también muchas gracias por eso porque ustedes vinieron hasta aquí nosotros no conocíamos porque hasta que vinieron ustedes y en el caso de Esmeralda también este ha ido con el odontólogo como has estado Esmeralda bien gracias a Dios excelente que te ha dicho el doctor que tengo que tomar mi remedio que me dieron te dieron remedio para que remedio para el diente ah para los dientes ah y que te encontraron en los dientes estaba torcida te sacaron un diente no lloraste no ya te hicieron la limpieza ya que es lo que te van a hacer mañana a ver no sabes ah bueno ya perdieron el miedo ahí con el odontólogo ya no tienes miedo ya no ah bueno ok Esmeralda bueno pues también Esmeralda está yendo con el odontólogo así que las tres están con un chequeo bien pero bien profundo ahí con su dentadura gracias y la abuelita aquí pues siempre acompaña a sus nietas con el dentista ahora abuelita entonces mañana nos vemos también allá y mañana nos vamos a ir a las 7 de la mañana y nos dije a las 7 y nos dije a las 7 a las 7 de la mañana así dijo la secretaria ah bueno ok así es muy bien abuelita hicieron la limpieza y su nietecito correcto y uno le sacaron la muela porque ya estaba todo picado ya estaba picado el odontólogo su diente su diente entonces lo sacaron también excelente gracias a Dios que ya lo sacaron ahorita ya no le duele ah muy bien las alamayas tienen su diente picadito y lo sacaron también ah muy bien y lo sacaron mañana va a acompañar usted también si mañana voy a ir con él porque yo no puedo mandar sola eso sí cierto son menores sí para dejar constancia entonces dejamos aquí claro de que la abuelita siempre acompaña a las 3 así que aquí pues la abuelita tiene que ir también con las 3 nietas así es abuelita entonces mañana nos vemos allá con el odontólogo bueno pues cuídense entonces bueno pues cuídense nos vemos mañana bueno pues estimados amigos aquí ya va el avance de la el terreno preparándose para la construcción y también el avance en la dentadura de las 3 hermanas así que muchas gracias por apoyarnos solicitamos ahí que le echemos la mano a Emilia y sus hermanas porque ya vienen gastos fuertes en cuanto a la construcción queremos agradecer a Guadalupe Hernández por los 2250 quetzales que envió aquí para Emilia y sus hermanas para la limpieza dental de las 3 hermanas pues en esta primer visita o consulta con el odontólogo se terminaron gastando 1500 quetzales solo en consulta y tratamiento médico allí se gastaron 1100 quetzales 200 de pasaje 100 de comida y manzanilla la manzanilla pues sirve para desinflamar allí las encías quiere decir entonces que ya solo en esta segunda visita tenemos aproximadamente 1000 quetzales y ya se ejecutó todo se gasta bastante y son tres así que gracias a Guadalupe Hernández por el apoyo allí para la dentadura de las niñas pero ya solo a una segunda consulta tenemos derecho y se terminó el presupuesto tampoco otra persona ha enviado para los dientes así que si no hay más donaciones para los dientes hasta allí vamos a dejar lo de la dentadura de las tres hermanas muchas muchas gracias a Guadalupe Hernández ya se ejecutó por completo los 2250 quetzales en dos citas de las tres hermanas gracias a Guadalupe Hernández nos vemos a la próxima chau Gracias por ver el video.